Miren con lo que me encuentro aquí O sea, me encuentra un señor aquí Arribita, como de que que anda perros Y bueno Bastante inusuala, neta Bastante chidori Ok, él ya está agarrando los cofres El señor Shijabu Games ya está agarrando los cofres O sea, él es un vale verga, o sea Le vale verga la vida O sea, es como de que hacktion de perros Ya sí, eso hacktion de perros Y bueno, la verdad se me hizo bastante raro Vamos a ver si es hacker o no La verdad no lo tenía planeado Pero, bueno, perdón si el video se me un poquito mal Pero es que lo estoy renderizando con Vegas Pro Y se cayó el compañero Shijabu Games Ok, sí se cayó Ah, y como decía, lo estoy renderizando con Sony Vegas Porque en Sony Lo estoy renderizando con Camtasia Porque en Sony Vegas, o sea, se me ve Bastante mal en la vista previa Y o sea, no quiero que se mire mal el video Así que, pues tuve que Cambiar editor, o sea, sí La neta tuve que cambiar editor porque los demás programas Me dan lag, no sé qué Y ahora mismo estoy usando el programa que se llama Loilo Game Recorder Loilo Game Recorder No sé si se le suene Se lo repetí porque capaz no me entendieron Y bueno, es un programa que la verdad Yo no tenía esperanzas Pero la neta es una vergueta wey O sea, la neta, se ve bien chido Bien chido orino Y sí funciona O sea, le puedes poner que le da hasta de 100 O sea, en 100 se ve como si No manches O sea, se ve como si subieras En una producción de cine Neta, se ve bien perrona Pero pues Pues A Sony Vegas como que dice No, perro no A ti no te lo dejo Y se pone como con unas rayas No sé la verdad Como se No sé cómo explicarle Se ve como No sé Me lo deforma Ahí le estaría poniendo unas capturitas Y pues Espero y me Espero y me ayuden Si pueden por favor O sea, se les agradecería mucho O sea, les Les regalé una tarjeta de 200 pesos de Steam O sea, neta Y no estoy jugando O sea, a veces las regalos Y me ayudan Una tarjeta KIA de 200 pesillos En Steamillo De hecho las venden aquí A la vuelta de mi casa O sea, las venden en En dos Ozzos Bueno, hay como tres Ozzos Cerca de mi casa En la zona por la que yo vivo Y en esos tres Ozzos En todos venden tarjetas O sea, en todos Así que no se me complica Así que Al que me ayude Una tarjeta de 200 pesos Al que me solucione el problema Porque te imaginas Que me ayudan 100 personas Y no le voy a dar Una tarjeta de 200 a cada uno O sea, ringo su madre Y bueno Espero que me ayuden La neta Y estará apareciendo Mi Uff Ahí estará apareciendo Mi configuración Una captura de mi configuración La neta Yo creo que está bien Mi configuración Porque vi varios videos Y ninguno decía nada De ponerlo así Y pues No sé la neta No sé qué más decir Ayúdenme Ayúdenme Hilmi Hilmi Me atira con una flecha Me atira con una flecha Confirmamos Ya lo sabía Pero ¿Qué puedo hacer? Bueno chicos Ahora estamos en el mapa De Sunday Vamos a ver Ya no voy a tocar el tema De cómo se ve el video Pero bueno La neta No estoy muy conforme Porque es más Que se va a ver muy feo Pero pues ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Así que bueno Vamos a ver ¿Qué tal se nos da? Y se me olvidó Abrir cofre Por el habladero Que tenía Pero no hay pedo O sea Un pro como yo No necesita Creo Cofres Yeah Motherfuck Es bitch Negú Ese tipo le vi Las intenciones Como que quería saltar A mí Y ya estaba como Me bajo No me tiras Mentiras O sí O no O sí Sí No Mátenme Y bueno Voy a subir rápidamente Antes de que todos Para ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para rushar Si es que puedo Si es que este tipo No me tira Y me Ok Me dejas por favor Ojalá 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 Y te mate El tipo de atrás Y vas a ver Qué risa me va a dar Y te voy a tirar O sea Te voy a tirar Hijo de puto O sea Te voy a tirar Te voy a tirar Te voy a tirar Así de fácil Así de fácil Te voy a tirar O sea Sí Por Por ser tan así Güey A ti también O sea Tú estás muerto Perro O sea Estás muerto Arre compa Te espero Sí Tírame con huevo Lo que te faltan Oh Motherfucker Hola Muy buena tarde O sea ¿Ves? O sea Así de fácil Se hace esto No es de Oh no Es que tengo que jugar Con estrategia No güey Es como que Aquí anda perro Y ya O sea O sea O tal vez será Porque soy un pro Acá de Minecraft Bueno No pro Pero si soy ¿Cómo se puede decir? Era pues sí Era medio bueno Eras como que Ah pues Sí carnal Pues sí te meto en equipo Ok Quedamos 5 jugadores De 24 Así que Falta Ya mataron a 19 Jugadores Y entre los 19 No hemos estado nosotros O sea Qué suerte Mataron a 19 Personas Perdón 17 había hecho Y no nos mataron a nosotros O sea Tengo una suerte Increíble Y no sé dónde están los demás La neta Ok Ahí está uno Pero va full diamond No me quiero meter con él Y Ok Ahora somos 4 Ya mataron a 20 Voy a Subir Lo que me gusta Es que es muy extenso Uf Eso es para mí Eso es para mí Eso es para mí Eso ya me lo mato Eso ya me lo mato Como alguien me lo quite Ya Es que es el único Que vamos casi Igual de equipados Uf Se me hacía que no llegaba No me lo quitas Full diamond De mierda No O sea Me lo llegas a quitar En serio Full diamond Y yo te mato O sea Neta Ok No Y me caigo Me caigo por irte apresurado Y bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Me pueden apoyar En mis páginas Y por favor chicos Ayúdenme con el problema Que les dije Ahí estará apareciendo Un videito Para que miren Que pasa y todo eso Así que bueno chicos Y nada más que decir Hasta la próxima De nuevo De nuevo